Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook, y esto es lo que está pasando ahorita. Extinción concretada, el Senado aprueba desaparición de fideicomisos. Diputados palomean además la miscelánea fiscal 2021. Toallas femeninas seguirán pagando IVA. Secretaría de Salud pide evitar viajes internacionales ante aumento de contagios. En Brasil muere voluntario del ensayo de vacuna. Ahorita le cuento. Gays tienen derecho a formar una familia, reconoce el Papa Francisco. Pide leyes que aseguren uniones civiles. El ISAF no detiene sus ganas de estudiar. Tiene 10 años y ya verá lo que hace. Para poderse pagar sus clases online. Arroba Yuri Díaz Sierra, las dos con R, ya sabe, tanto en Instagram como en Twitter. Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Yo les dije que cuando iba a la facultad, permítame, cuando iba a la facultad me gustaba una muchacha que iba en primer semestre. Ay, espérese. Se me está acabando el tiempo. ¿Alguien puede conectarse nuevamente y nos pasa el ID y el código? Lo estoy escuchando, profesor. Así increpó una mamá a este maestro del CSH Vallejo tras escuchar cómo le decía a su hija que si fuera más joven la hacía su novia. Fueron tres las adolescentes que denunciaron a Luis Hernández, titular de la materia de administración. Afirman que no solo les decía que estaban bonitas, sino que les pedía fotos en privado. El departamento jurídico de la institución respondió que debido a la pandemia debían esperar y que hay diferentes niveles de acoso. Solo una de las alumnas fue cambiada de clase. Pero no fue el único caso en la UNAM. La Facultad de Química separó a dos profesores por comentarios absolutamente misóginos. La Coordinación para la Igualdad de Género condenó este tipo de violencia e informó que no tolerarán casos así. Ambos maestros fueron exhibidos por la colectiva feminista Tofana, que mantiene tomadas las instalaciones en CEU desde el pasado 14 de octubre. Esto en protesta por la violencia de género. Así es como se expresaban estos docentes sancionados. Pues a esta niña le llaman la bolsa de hielo de oro. Ahí viene la parte fea y vulgar y corriente que soy. Porque esta niña con unos golpes aflojaba. Ja, ja, ja. Y sé que no sustituye a la clase y por eso le pregunto qué es lo que podría hacer. Pues como ahora no es presencial no te puedo proponer sexo. Así es que no se me ocurre. Imagínense, imagínense. Estos comentarios los hacen los profesores en un Zoom. Mientras que en el poli una joven fue víctima de una violación. Aquí le presenté la denuncia, ¿recuerda? No supe qué hacer. Esto no salga en los periódicos ni nada. Aquí nada más se va a quedar. Vinieron unos de Zacatenco para firmar un acuerdo que era que ellos me iban a ayudar, que me tenía en un lugar seguro, que ellos me iban a apoyar con mi materia, con mi servicio social. Y lo firmamos todos. Todos lo firmamos y no se cumplió. Tras esta denuncia, renunció el director del CECIT-4. Guilevaldo Pacheco fue señalado por querer ocultar esta agresión al interior de la escuela, así como el intento de suicidio de la víctima. Colectivas feministas exigieron una explicación del porqué del encubrimiento. María Isabel Segura Gortárez fue designada como directora interina de este plantel. El presunto agresor de la joven, identificado como Brian, está prófugo desde el pasado 20 de mayo. Y en Chihuahua, finalmente tipifican el delito de feminicidio. A casi tres décadas de los primeros casos de las muertas de Juárez, el Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Penal, que dará apenas de 40 a 70 años de prisión a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. En la exposición de motivos, la diputada Blanca Gámez recordó el caso de Rubí y su madre, Marisela Escobedo, que además hay un gran documental ahorita en Netflix del caso de Marisela Escobedo. Por favor, no se lo pierda. Asesinada en diciembre de 2010, mientras exigía justicia para su hija frente al Palacio de Gobierno. Y hay misoginia también en el gabinete del gobierno federal. Así lo reconoce Olga Sánchez Cordero durante su participación en la plática del derecho al voto, al ejercicio en el poder en el Museo de la Mujer. En Twitter, la secretaria de Gobernación agregó que no podemos hablar del país totalmente democrático hasta que las mujeres tengan una representatividad igual a la que tienen los hombres. Por supuesto que dentro del gabinete, inclusive hoy en día, hay temas de misoginia muy considerables. Había veces, inclusive en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado un lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento. Aunque yo tuviera la razón, y aunque estuviera aportando algo importante. Y justamente hablando de inclusión, el Papa Francisco respalda, respalda las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Así lo expresa en el documental Francesco, que se estrenó esta mañana en el Festival de Cine de Roma. En él afirma que lo que hay que hacer es crear leyes de unión civil para que estén cubiertos legalmente. Digo, estaría increíble que el Papa Francisco dijera la palabra matrimonio, matrimonio igualitario. Pero bueno, pues es la derecha, ¿no? Entonces está difícil que así lo diga. Pero yo digo que este es un gran paso del pontífice, en la máximo jerarca de la Iglesia Católica, para decir, oigan, ya, dejen de expresar odio hacia las personas en función de sus preferencias sexuales. ¿Por qué? Porque son seres humanos, todos somos seres humanos, todos amamos de la misma manera, y todos tenemos derecho a formar una familia. Recuerda que él ha defendido esta postura desde que fue arzobispo en Buenos Aires. Muy bien, muy bien el Papa Francisco. Ojalá escuchemos en su boca y de su boca pronto también la palabra matrimonio. El regreso a clases fue la motivación de este pequeñito para salir adelante. Ahorita lo que fue de las seis mochilas que vendí, como últimamente la maestra nos ha estado pidiendo mucho color, mucho que coloriemos mucho, entonces me compré unos lápices de color también para meter internet, como no tenemos internet acá, entonces hay que ahorrar para meter internet. A sus 10 años de edad, a Eliazaf se le ocurrió iniciar un negocio para pagar los gastos que le generan sus clases en línea. Debido a que su madre es costurera, ella le enseñó a coser y en septiembre comenzó a hacer unas mochilas para vender. Siento que es algo fácil y rápido y a la vez que algo que la gente usa y que también puede llevar fácilmente, se le puede poner un modelo que guste, un modelo atractivo. Entonces llegamos a un acuerdo que él nos ayuda a cortar, acorta la tela, hace el dibujo, lo pinta, así de esa manera cuando le hacen un pedido ya no se agobia porque también tiene que hacer su tarea. Su lugar de trabajo es un humilde y muy pequeño cuarto, el mismo que por la noche usan para dormir desde hace tres años, ya que Eliazaf y sus padres no tienen casa desde que salieron de Salinacruz, Oaxaca y llegaron a vivir a Coatzacoalcos, Veracruz. En el lugar donde vivíamos ya no nos era posible mantenernos económicamente porque todo se paró por el terremoto, entonces decidimos venirnos para acá. Hasta ahora solo ha vendido seis mochilas, así que abrieron una página en Facebook llamada Babyman para darse a conocer y buscar más clientes. Ahorita no he ofrecido así mucho las mochilas, es más como un blog, pero en lo que estoy hablando pues ahí estoy ofreciendo y diciendo, informando sobre mi proyecto. Aunque Eliazaf todavía no sabe que va a estudiar de grande, tiene muy seguro que luchará por un mejor futuro. Hay que tratar de siempre, desde pequeños, cuando la conciencia se educa, cuando la mente se educa a trabajar para obtener algo a cambio, creo que ayuda a que después ya las personas nos roben y así. Para Imagen, Tamara Corro. Emite la Secretaría de Salud aviso preventivo de viajes internacionales por COVID. Pide evitarlos o posponerlos si ya están programados. Afirma que debido a la pandemia, los mexicanos pueden tener dificultades para retornar a México o para ingresar a otros países. Recordó que la posibilidad de enfermar es todavía elevada y que aún no hay vacuna contra COVID. Repuntan hospitalizaciones por COVID en el Estado de México. Autoridades hablan de un promedio de 100 casos diarios en la semana del 5 al 11 de octubre y lo atribuyen a la celebración de las fiestas patrias. Los municipios con más casos son Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca. En México, las defunciones están a punto de llegar a 87 mil y se registran más de 860 mil casos positivos. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Los dineros. Yuri, comienzo por contarte a todos los que nos ven que México se puede ir despidiendo a Dios a 5 mil millones de dólares que iba a invertir Iberdrola en el país durante esta administración. En mayo del año pasado, el presidente de la compañía española, Ignacio Sánchez Galán, había dicho que podrían destinar esa enorme cantidad de dinero en este sexenio entre 2020 y 2025 para ser exactos, como lo habían hecho en administraciones pasadas porque venían invirtiendo de 5 mil en 5 mil millones de dólares. Sin embargo, esta mañana en una reunión con inversionistas dijo lo siguiente. Si el gobierno dice que no quiere que inviertan inversores extranjeros, no lo haremos. Aunque si el gobierno quiere lo contrario, entonces estableceremos un marco razonable tal y como hemos hecho hasta ahora y seguiremos adelante con ello. Así que se ve medio complicado. Ya quedaron aprobados los cambios fiscales para el próximo año, que son conocidos como la miscelánea fiscal. Uno de los temas que ha levantado varias cejas es que ahora los inspectores del servicio de administración tibutal, el SAT, el que cobra los impuestos, podrán tomar fotos y videos cuando hagan visitas y auditorías domiciliarias. Ahí la verdad es que a mí no me preocupa demasiado, dado que están pensando sobre todo en herramientas de verificación, no tanto en tomarle una foto a la sala de nuestras casas. Otro elemento es que el SAT podrá bloquear las plataformas digitales, pensemos un Airbnb, que no cobren y entreguen el IVA después de tres meses. Y también hay otro cambio que se refiere a la compra y venta de bienes usados a través de plataformas digitales. ¿Deberá pagar IVA por el servicio? Eso sí no me queda necesariamente claro, pero bueno, pues ya quedó aprobado y lo experimentaremos. Por otro lado, Yuri, en cuanto a la ley de ingresos, quedó aprobada con un recorte de 33 mil millones de pesos porque los diputados no quisieron que el gobierno federal utilizara los recursos del Fondo de Salud para el bienestar. Y hablando de ello, un tema pues sin duda controvertido fue el rechazo a la propuesta de la tasa cero a los productos de higiene menstrual y es que aunque 181 legisladores lo aprobaron, fueron eclipsados por el rechazo de 218 diputados, mientras que 10 simplemente se abstuvieron. La diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, enojada con sus colegas, tuiteó, entre otras cosas, que por su culpa, las mexicanas seguiremos pagando 3 mil millones de pesos al año por impuestos a la menstruación patético y arrobó ahí a Mario Delgado, tiró línea, pero no se apareció. Así que bueno, Yuri, pues no salió adelante este asunto y la verdad lamentable. Muchísimas gracias, Rodrigo Pacheco. Niegan libertad bajo fianza al general Salvador Cienfuegos. En la audiencia de este martes, el juez de la Corte de Los Ángeles rechazó los casi 16 millones de pesos que ofreció su defensa. Los ahorros de toda su vida, según el abogado Duan León. Además, Lions, perdón. Además, dijo que entregaría su pasaporte como prueba de que no trataría de fugarse y se quedaría en Estados Unidos con la intención de limpiar su nombre. Según la fiscalía, tiene todos los incentivos para usar sus contactos en México para evadir a la justicia. El juez indicó que el viernes firmará las órdenes para el traslado del general Cienfuegos a Nueva York, donde se formularon los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en su contra. Y en Morelos, detienen a 78 personas durante operativo para liberar la caseta de Alpulleca, en la México-Acapulco. La fiscalía estatal informa que también rescataron a tres choferes que tenían retenidos. Al momento de la detención, les fueron asegurados más de 600 mil pesos que habían juntado cobrando a los automovilistas de a 50 varitos a cambio de permitirles el paso. Y aquí en la Ciudad de México recuperan 20 máquinas de hemodiálisis robadas. Aquí le informé que sujetos armados hurtaron este equipo con un valor de 5 millones de pesos la semana pasada. Bueno, pues las máquinas fueron localizadas en la Colonia Obrera gracias a un operativo de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este equipo ya fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Capitalina. Adri Treviño, voy contigo. Cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Onda Tropical número 42 está cruzando la porción sur de territorio nacional y en cuanto a las precipitaciones eran menos intensas pero todavía estarán presentes en algunos puntos de nuestro país. Rápidamente nuestra siguiente imagen nos muestra cuál es la probabilidad de lluvia que esperamos para el día de hoy. Estarán presentes en algunos puntos de Nuevo León, de Tamaulipas, el estado de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por supuesto, las lluvias presentes todavía en algunos puntos del occidente y del sur y se extienden hacia parte de Durango. Específicamente, cuáles serán las temperaturas que esperamos en el transcurso de las próximas horas. En Ensenada, un cielo parcialmente nublado con máxima de 23 grados. Para Tijuana, esperamos 24. Mexicali Despejado alcanzando 37, Hermosillo con 39, La Paz alcanzando 36. Para Culiacán esperamos 38 grados. Zacatecas con 23, Durango 29, en Chihuahua esperamos 32, Saltillo 27. Y para Monterrey esperamos una máxima de 29 grados. Hacia la porción media, Pachuca con 21, Tlaxcala alcanzando 24. Para Ciudad de México esperamos 25 grados con cielo parcialmente nublado. Toluca alcanzando 23, León 28, igualmente Aguascalientes, Guadalajara con 29, y probabilidad de precipitaciones en Tepic. Y también para Colima con una máxima de 33 grados. Hacia parte del oriente, sur y sureste, hay probabilidad de lluvia en Jalapa y también en Acapulco en donde esperamos una máxima de 29. Oaxaca parcialmente nublado alcanzando 28 grados. En Veracruz esperamos 30, igualmente para Tuxla, Utiérrez y Villermosa en donde sí hay probabilidad de precipitaciones. Campeche con probabilidad de tormentas, igualmente Cancún y Mérida en donde también estamos presentando las temperaturas más altas que se esperan el día de hoy hacia la porción del noroeste, algunos puntos del noreste y también hacia la porción sureste. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del Estado. Consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República. Así anunció Alfonso Durazo su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aclaró que renuncia al gabinete pero no al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Se mantuvo 22 meses al frente de esta dependencia. Hoy por la mañana rindió su último reporte de incidencia delictiva señalando que los homicidios incrementaron 13% y los delitos relacionados con la delincuencia organizada 29%. Y se reúne el gobernador de San Luis Potosí con secretario de Educación. El mandatario reconoció que el sistema educativo del Estado es de vanguardia gracias a la capacitación y compromiso de docentes. Agradeció el respaldo de la federación para invertir en infraestructura y equipamiento de los planteles. Juan Manuel Carreras recordó que durante su administración ocho de cada diez escuelas han recibido mejoras y se creó la nueva Universidad Tecnológica Metropolitana. Una feliz y una llorando traen hasta pastel y cabello que se jala por separado. Así, el furor que han causado María Eduarda y María Antonia. Y yo decía y yo decía hoy por la mañana todos estamos discutiendo y debatiendo en todos los niveles hasta en el más filosófico a las nenas y la pelea por la velita del pastel y los debates importantes donde los dejamos caray los niños y las niñas hacen eso caramba. Digo, en todo caso habría que pensar si se vale o no se vale que esos videos vayan a dar a las redes y que terminen las nenas en piñatas y en stickers y dándole la vuelta a todo el mundo por un episodio que ocurre pues puede ser en cada fiesta familiar infantil. No, eso es igual y vale la pena pero hay temas me parece ahorita mucho más urgentes que debatir. Voy a la pausa pero al regresar muere voluntario de vacuna contra COVID como por ejemplo este. Ya vuelvo. Extinción concretada desaparecen 109 fideicomisos tras una sesión de 12 horas finalmente el Senado aprobó el dictamen en lo particular con 64 votos a favor más de 68 mil 400 millones de pesos regresarán a la tesorería de la federación para ser utilizados en el sector salud. Entre los apoyos que se van está en el fondo desastres naturales el Fidecine así como el que recibían víctimas de violencia jornaleros y deportistas. Solo resta que el proyecto sea promulgado por el Ejecutivo. A costa de cumplirle al presidente de la República caprichos y ocurrencias están condenando a México. Si algo nos ha quedado claro por las protestas de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada es que esta absurda decisión de extinguir los fideicomisos de manera masiva y absoluta es totalmente desproporcional e injustificada. Aquí podrán argumentar mil cosas y podrán decir que todo es basado en la corrupción del pasado pero lo que sí no pueden negar es que hoy le están causando un daño si se aprueba este dictamen le estarán causando un grave daño al país. El presidente agradeció a legisladores la aprobación de esta extinción de fideicomisos ordenó que todos los fondos sean auditados y revisados reiteró que los beneficiarios continuarán recibiendo sus apoyos por la mañana la directora del CONACYT reveló irregularidades en el manejo de fideicomisos de ese organismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto precisó que se transfirieron más de 41 mil 600 millones de pesos a empresas privadas por su parte Josefina Vázquez Mota negó que haya recibido dinero de los fideicomisos luego de que se le acusara de recibir 73 millones de dólares por parte de la Cancillería en el sexenio pasado. Ira, Mortado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es que agarramos las maletas y los pasaportes y vamos a ver cómo se encuentra el planeta el día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos con este viaje con lo reportado desde Brasil? Pues sí, desafortunadamente murió uno de los voluntarios de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, al momento no hay detalle todavía de la causa de este fallecimiento. Aunque las autoridades del país confirmaron el deceso, también aseguraron que los ensayos pues van a continuar. Eso en Brasil. Mientras tanto, el rebrote. En la mitad de Europa, el aumento de contagios ha sido del 50%. Así lo estima la Organización Mundial de la Salud. Al momento, el mundo se acerca ya a los 41 millones de pacientes y rebasa también el millón 126 mil muertes desafortunadamente. Vamos a quedarnos en Europa. Allá no es la única región en alerta por el alza de los casos. Por eso, es importante que sigamos usando el cubrebocas, por favor, y mantengamos la sana distancia. Esto es lo que han ordenado algunos países ante la segunda ola de la COVID-19. En Europa, tres países han decretado medidas a nivel nacional. Irlanda entrará en confinamiento a partir de este jueves 22 de octubre y hasta el 1 de diciembre. Bélgica y Eslovenia tendrán toque de queda nocturno al menos durante dos semanas. Italia tendrá toque de queda en la región de Lombardía y Campania a partir de este fin de semana. En el resto del país, los alcaldes podrán clausurar las zonas más concurridas desde las 9 de la noche. En Francia, la medida aplica en París y ocho ciudades en las próximas cuatro semanas. En Reino Unido, las medidas se aplican por regiones. Londres, Gales y Manchester ordenaron el cierre de bares y pubs. También prohíben las reuniones de más de seis personas y fuera de casa. Lo mismo en Países Bajos, Suecia y en algunas ciudades españolas como Madrid. Mientras que Alemania, Rumanía y Suiza optaron por hacer obligatorio el uso de cubrebocas. En Canadá, Quebec y Montreal también volvieron al confinamiento. Argentina lo extendió al 25 de octubre en algunas ciudades. Para Imagen, Daniela Martínez. Pues ahí están algunas de las medidas que algunos países están tomando para combatir este rebrote del coronavirus. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Vámonos ahora a Estados Unidos. Allá alerta Donald Trump que Joe Biden aumentará los impuestos y va a destruir la economía del país. Lo escribió, pues sí, evidentemente, en Twitter. Horas después de que The New York Times esta publicación reveló que el presidente tiene una cuenta bancaria en China y pese a la guerra comercial con ese país, precisa también que allá sí pagó impuestos entre 2013 y 2015. A menos ya de dos semanas de la elección, Trump tuvo un nuevo desencuentro con los medios. Concluyó de forma abrupta una entrevista en 60 minutos. Amenazó con revelar lo ocurrido antes de la transmisión del programa este domingo. Pues estaremos al pendiente de qué es lo que tiene que decir el presidente Donald Trump. Vamos a quedarnos allá mismo, en Estados Unidos. Escuchen esto, por favor. Una mujer de 30 años lamentablemente murió en pleno vuelo por COVID-19. Viajaba de Arizona a Texas cuando presentó problemas para respirar y desafortunadamente falleció. Ocurrió en julio, sin embargo, apenas revelaron los resultados de esta autopsia. Las autoridades dieron a conocer el caso como ejemplo de los efectos del coronavirus cuyas consecuencias no son exclusivas de las personas mayores. Por eso y por muchas otras cosas más, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir usando careta, cubrebocas y lavándonos las manos continuamente. Y bueno, amigos, hasta aquí la información internacional. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Irán Mortado. Si están comiendo, qué envidia. Sí, de la buena, qué rico. Gracias. Gracias. En Tamaulipas inaugura el gobernador primer complejo regional de seguridad pública del estado. Albergará más de 1,150 elementos de seguridad. Las instalaciones en Reynosa cuentan con dormitorios, áreas de entrenamiento y comedor. Francisco García Cabeza de Vaca indicó que la inversión para fortalecer la seguridad en esa entidad superará los 5 mil millones de pesos. Aquí vamos a velar por la seguridad de las familias tamaulipecas. Aquí vamos a velar por la seguridad de nuestros vecinos del norte. Y este mensaje va para aquellos que a veces no entienden. Aquí, en Tamaulipas, en mi gobierno, no habrá tregua contra los violentos. Y vea esto que pasó en Nuevo León. Vecinos desnudan al ladrón y le escriben con tinta rata en la espalda. Presuntamente, el joven ingresó a robar la casa de una mujer de la tercera edad en el municipio de Santa Catarina. Se desconoce cuándo ocurrieron estos hechos. El material fue difundido por testigos en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el hombre sale corriendo en ropa interior con la espalda pintada. Ahí está, lo está usted viendo. Beatriz Gutiérrez Müller reclama la falta de acciones contra las agresiones en Twitter. Afirmó que esta red social donde tiene 600 mil seguidores carece de neutralidad y no se aboca a detener o a disminuir las ofensas, las amenazas, las calumnias, el racismo y la misoginia. Aseguró que por ese motivo tiene nulo interés en publicar algo en su cuenta. Voy contigo, Adis, ¿qué nos van a tener de primera mano? ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Hoy el programa va a estar muy intenso, así que vayan por pomada para los golpes porque se van a ir de espaldas. Héctor Parra reaccionó a la conversación que se filtró entre Ginny Hogman y su hija Alexa. Además, se la regresaron. Aida Cuevas tampoco podrá hablar de su hermano Carlos Cuevas. ¿Hasta dónde llegará esta pelea que está convirtiendo a los hermanos en totales desconocidos? Todo eso en punto de las tres. En de primera mano. Gracias, Adis. Voy a la pausa, pero al regresar voy a platicar con Michelle Franco, Darío Yazbek de Nuevo Orden. Esta película premiada en Venecia y que aquí ya causó controversia nada más con los avances. Mañana, mañana se estrena. Esto que acaba de ver es apenas una probadita de Nuevo Orden. Aplaudida y premiada en el Festival de Venecia y muy comentada en las redes sociales incluso sin haberse estrenado porque mañana mañana es el día en que llega a las pantallas de cine Tu Trabajo. Michelle Franco a quien saludo aquí virtualmente junto con Darío Yazbek uno de sus protagonistas. Bienvenidos los dos queridísimos nerviosos me imagino porque Nuevo Orden mañana llega ya a las salas de cine de nuestro país. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues contentos todavía ¿Qué tal? Celebrando Venecia. Gracias por la invitación y por este recibimiento. Estamos muy contentos y a la expectativa de lo que va a pasar mañana que para cada que escriba una película lo que más me importa es el público mexicano. Los festivales no son el objetivo es el gran público mexicano entonces estamos muy contentos ¿No Darío? Sí, sí, sí. Pues bueno muy contentos de ya por fin estrenar esto que como dice Yuri ya ha sido como ya muy comentado hay mucha expectativa hay mucho pues sí mucho de qué hablar y creo que por fin va a llegar el día de la verdad y creo que eso es una mezcla de nervios con también un poco de emoción con bueno ya ya podemos mostrarlo ya podemos hablar de esto este y pues sí también muy orgullosos porque pues al final del día no se gana todos los días en Venecia. Es una película que insisto sin haberse estrenado ya generó controversia eso pues insisto creo que está bien porque yo ya vi la película y creo que lo que los avances o los debates el debate porque fue uno ¿no? un debate que puso sobre la mesa el avance y que se generó en las redes sociales la verdad es que es apenas uno de los muchos debates que va a haber a raíz de esta película Michelle y que esta película me imagino busca poner justamente sobre la mesa yo hice la película creo que vamos a llegar a un mal lugar esta película es una advertencia es decir no lleguemos hasta ese punto mejor escuchemos a quien necesita vivir de manera más justa y hagamos cambios acabemos con el clasismo y el racismo que son los grandes males insisto no solo de México de todo el mundo porque además digo yo en mi lectura porque yo vi la peli en mi lectura la verdad es que en efecto un grado así de polarización porque esta la reflejas maravillosamente en esta cinta nuevo orden un grado así de polarización en efecto no trae más que consecuencias nefastas para todos para todos por igual para los ricos para los pobres para todos nosotros para todos es un escenario pierde pierde en donde todos salimos perdiendo o no Darío estás muy calladito si pues no si si lo estoy escuchando pero tienes toda la razón creo que digo yo siempre he visto la película como un entendimiento de la violencia y es una violencia básicamente bueno de entrada la violencia no no tiene moralidad no decide a quien va a atacar no decide tiene nada de violencia física ni siquiera estamos hablando de una violencia social y estructural que vivimos en el día a día que bueno creo que eso viene a ser la película nos viene a reflejar esta violencia y nos dice todos somos cómplices y víctimas al mismo tiempo de esto como podemos entonces no llegar a estos extremos donde estamos caminando oye Darío perdón Michelle seguramente estás consciente de que una forma de una forma se vio en Venecia y en el mundo Nuevo Orden y de otra manera se va a ver en México y ya lo decías a ti te importa particularmente el público mexicano pero seguramente vas a ir a dar hasta la mañanera hijo bueno yo espero que sí que efectivamente sea tema de discusión estamos poniendo la película a disposición de organizaciones que se dedican a combatir la corrupción la corrupción también pero la discriminación y el racismo no puedo decir los nombres todavía porque estamos a punto de llegar a los acuerdos pero estoy poniendo la película justamente a disposición de estas organizaciones para que ellos guíen un diálogo pues profundo y que informen y que podamos usar la película para combatir estos grandes males yo soy director de cine no soy sociólogo ni mucho o sea vaya esta es una ficción que creamos con mucha libertad y con mucha seriedad y que pone el tema sobre la mesa entonces si llega la mañanera si llega si estas ONGs hacen la labor y nos ayudan a concientizar pues estaré tan contento como cuando hace ocho años después de Lucía sirvió para combatir el bullying y entender mejor de qué se trataba ojalá así sea que en efecto estos debates porque insisto son varios los temas y yo no quiero hacer spoilers si no quiero al contrario quiero invitar a toda la gente a que vaya a ver nuevo orden a las salas de cine con todas las medidas de seguridad porque es no nada más uno sino varios los debates que se desprenden de esta peli y que todavía están pendientes en nuestro país Michelle Franco Darío Yasbeck qué placer tenerlos por acá y de verdad los aplaudo porque de entrada ya generar generar este ruido y generar digamos pues esta expectativa y haber ganado el León de Plata y en Venecia es una gran cosa y hay que ir a verlos y en función de eso y de la mano en efecto de todos los expertos ir debatiendo todos esos temas que no nada más en efecto a México sino al mundo ahorita le urgen le urgen discutir muchas gracias y muchas felicidades a ambos muchas gracias bueno pues y además a comer palomitas que también a comer palomitas que también lo extrañamos y los cines son de lo más seguro que hay ahora es más seguro ir al cine que al supermercado ahora no hay que preocuparse por el cine para nada exacto hacerlo con todas las medidas de seguridad gracias Darío gracias Michelle besos a ti gracias ellos tienen un mensaje para el Canelo son niños de la fundación nariz roja quienes serán apoyados por Saúl el Canelo Álvarez la fundación compartió en redes sociales esta imagen para recaudar fondos la meta eran 450 mil pesos destinados al hospital del niño poblano llevaban 169 mil 780 pesos cuando el boxeador escribió yo pongo lo que falta esta no es la primera vez que el Canelo ayuda a niños con cáncer Zoe Robledo informó de un rebrote de COVID-19 se detectará cuando se rebase el 75% de la ocupación hospitalaria en el país además el director del IMSS informó que las guarderías del instituto darán servicio a padres y madres por igual destacó que actualmente hay muchos tipos de familias como padres solteros viudos divorciados y a cargo de sus hijos que requieren de atención de guarderías es un día de justicia de que 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 opera insisto para evitar la discriminación a los varones pero también de manera muy importante para ya superar esa idea de que el rol de la mujer está necesariamente siempre en el hogar bien Mónica García Villegas se cuestiona que padres de las víctimas del colegio Repsamen exijan el pago de 5 millones de pesos por cada víctima y más de 50 años de cárcel en una carta aseguró que ha sido víctima de acusaciones injustas y persecuciones malintencionadas de una fiscalía desesperada para su abogado solicitar el aumento del monto y la sentencia de prisión contra su cliente es pedir una pena de muerte disfrazada ya que García Villegas tiene 57 años de vida aquí le informé Miss Money fue sentenciada a 31 años de cárcel y el pago de 402 mil pesos por cada víctima quise mucho a mis niños culparme no los traerá de vuelta sentenció Mónica García Villegas ¿Dónde está aquella época donde se comenzó la investigación para hacerle justicia a unos pequeños que fallecieron en el sismo? ¿Cuándo se perdió la intención de ni uno menos por la de quiero más dinero? Ya nos vamos yo soy Uridia Sierra a las 9 de la noche los espero en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 12 en el 3 mientras tanto aprovecha Imagen Noticias con Uridia Sierra lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión en Imagen Televisión y en Imagen Televisión